¿Brenda? Ay, perdón. Sería Corewa Hondas. Pero antes de Corewa Hondas, ¿cómo le voy? Hi. Hi, Corewa Hondas. Hi, Corewa Hondas. Hi. Tugini. Andrea M. San. Por favor, le damos. ¿Sorewa sashi desu ka? Hi. ¿Sorewa sashi desu ka? ¿Sorewa sashi desu ka? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Segundo, San. Hi. ¿Sorewa sashi desu? Mira bien la imagen. Tenemos que nuestra revista está en gris, ¿no? Y está en color otra. Ah, ok, ok. Hiye. Sashi yanaides. Hiye. Sorewa sashi yanaides. Hiye. Sorewa sashi yanaides. Yes. ¿Hon desu? ¿Es un libro? ¿Es un libro? Un diccionario. Diccionario. No me acuerdo como se decía diccionario. Um, jisho. ¿Chicho? Yorce-san, ¿cómo respondemos? Sí, eso es el símbolo. Sí, eso es el último. Yorce, ¿la pregunta? ¿Esto es un tóquí? ¿Esto es un tóquí? ¿Asusana-san? Acá no se ve bien, pero el toque está en gris. Ah, ok. ¿Y qué falta? ¿Puedes omitir el kore wa cuando está en la misma frase? Pues solo lo dices al inicio, dices, Entonces, para resumir un poco lo que acabamos de hacer, Aquí tenemos algunas de las preguntas que hemos utilizado y algunas de las respuestas, ¿no? ¿Kore wa nandeska? Es una pregunta genérica para referirse, ¿no? ¿Qué cosa es? O para indicar qué cosa es. ¿Kore wa toke desu ka? ¿Sore wa toke desu ie? ¿Sore wa toke janai desu hondes? Son ejemplos de lo que acabamos de ver. ¿Sí? 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 Ok. Eh... Bien. Entonces, hoy les quería un poco hacer recordar este ejercicio. No sé si vieron en Classroom, publiqué unos fascículos este fin de semana. A ver, déjenme ver si también los publicé para ustedes, porque en realidad era para publicar de grupos más avanzados. Pero dije, bueno, ya que estamos... Ajá. Sí, les compartí un workbook. No sé si lo pudieron ver. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bien. A ver, este workbook igual está pensado para quien ya más o menos sabe escribir jiragano. Eh... Pero igual lo pueden ir haciendo ustedes, ¿no? Las primeras... Las primeras páginas pueden ser bastante... Excepto la parte de los números, ¿no? Porque eso no lo tenemos que ver. Pero las primeras páginas pueden ir realizándolas. Sobre todo estas de los primeros, Kosoado, y lo de los saludos. Ajá. Y ahí luego, cuando llegamos al punto de los números... Por ejemplo, página... Página 13. Página 13. Página 13. A ver, les muestro un momento. Ahí. Página 13. Aquí tenemos, eh... Core, Sore, Are. ¿No? Pueden ir realizando este... Esta página. También, eh... La segunda, no, aún no, porque es de la segunda serie. Pero esta ya podrían tranquilamente irla realizando para quien sabe jiragana. Sobre todo para la segunda parte. ¿Ok? Ya luego vamos a ir viéndola igual en clase. Esta parte de aquí. Así que no se preocupen. Les ayudo yo con la lectura. Para quien aún no... No... No domine jiragana. ¿No? Bien. Regresando a nuestras diapositivas. Hoy quería iniciar con un tema nuevo. Que en realidad tuvimos que verla... Teníamos que verla la semana anterior. Pero por tiempo no... No terminamos. Así que vamos a ver. Lo que les quiero mostrar el día de hoy es una nueva partícula. Es la partícula no. Hola. 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 Esta partícula se utiliza para expresar una relación de pertenencia entre dos sustantivos. Por ejemplo, en la frase de arriba tenemos... Watashi no hondes. Watashi no hondes. Esta estructura, esta frase significa... Es mi libro. Watashi, el pronombre que significa yo. Hon, sustantivo que significa libro. Y no va a ser la partícula que va a unir estas dos palabras para establecer una relación de pertenencia. Watashi no hondes. La estructura es bastante simple. Tenemos sustantivo uno, más partícula no, más sustantivo dos, más copula des. ¿No? Y ahí ya está. Tenemos esta estructura que vamos a utilizar para poner en relación de pertenencia dos sustantivos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, para practicar desde ya. Yo aquí tengo algunas palabras, ¿no? Y tengo los pronombres que hemos visto hasta el momento. Hay que realizar, hay que establecer una relación de pertenencia entre los pronombres y las palabras que vemos aquí. ¿Cómo podríamos hacer? A ver quién se anima. Sí, Brenda-san. Sí. Watashi no ringo desu. Sí. Watashi no ringo desu. Es mi manzana. Oh, sí, lo directamente es mi manzana. Sí. Renata-san. A nata no hondes. A nata no hondes. Tu libro o es tu libro. Sí. Así es. Hilary-san. Watashi no... Tashi... No. Watashi no jisho desu. Sí. Watashi no jisho desu. Watashi no jisho desu. Sí, así es. Samantha-san. Sí. Pero a ver, ¿qué sucede cuando queremos, por ejemplo, decir, es su libro? Agregamos el kare o el kanoyo, ¿no? Kare o kanoyo. Pero ¿cómo sabemos, no? ¿Se trata del libro de él o de ella? Creo que kare es de él y kanoyo es de ella. Exacto. Exacto. Entonces, ahí para especificar, ¿no? Para especificar, para decir, por ejemplo, es su libro, pues, en este tipo de posesivo, porque en español lo utilizaríamos como un posesivo, ¿no? Mi, mi, tú, su. En japonés vamos a utilizar el pronombre, el pronombre que ya conocemos, más la partícula no. O, más japonés aún, va a ser utilizar el nombre de la persona seguido de la partícula no. Por ejemplo, si yo quiero decir, es la revista de Andrea, yo diría, Andrea-san no Zashi. Andrea-san no Zashi. Eso es algo muy, muy común en Japón, utilizar el nombre de las personas en lugar del pronombre, ¿no? Porque con el pronombre como que se distancia mucho, ¿no? Y capaz puede parecer un poco más extraño, un poco más así establecer adrede una distancia, ¿no? Entre tal persona y yo. Pero, pero, utilizando el nombre, es también más respetuoso, es más respetuoso. Entonces, vamos a utilizar Kari Kanoyo para decir, por ejemplo, Asozera-san, hay que decir, es su diccionario, pero de ella. Kanoyo no jisho desu. Sí, eso es. Kanoyo no jisho desu. Y para utilizar, para decir, es su manzana, pero de él, Atenea-san. Karen no jisho desu. Karen no jisho desu. Entonces, como verán, es importante poder utilizar, digamos, el hecho de que existe esta partícula y nos permita establecer, esta relación de pertenencia entre dos sustantivos, ¿no? Es lo que nosotros en español podríamos tranquilamente traducir o pasar junto con el posesivo. ¿Ok? A ver, que tiene más, más de una, más de un uso esta partícula, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo con el pasar de las clases. Pero el primero y el primordial es poner en relación de pertenencia dos sustantivos. ¿Ok? Y desca. Bien. Hagamos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo podríamos decir, por ejemplo, el libro de japonés? Brenda. Nihongo no hon. Hi. Nihongo no hon. Y ahí, ¿es una relación de pertenencia? ¿El uso de no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo digo que no, porque no hay como tal un sujeto. ¿Tú qué dices, Tania? Que no es como tal de pertenencia, sino más bien de una especie de correspondencia. Ajá, exacto, exacto. Entonces ese va a ser el otro uso, el otro uso, que es una matiz bastante, bastante sutil de la partícula, de uso de la partícula, ¿no? Pero se va a encontrar no solamente cuando queremos expresar la pertenencia, no solamente para decir, por ejemplo, ¿no? Atenea san no hon. ¿No? Sino también vamos a encontrarlo, por ejemplo, para decir, Nihongo no jisho. O para decir, Daigaku no gakse, estudiante de universidad, o para decir, no sé, en alguna situación en la que no necesariamente se tiene que expresar una pertenencia, sino como acaba de comentar su compañera, una relación de correspondencia. Una relación, ¿no? Simplemente de lo que se podría traducir un poco como el apóstrofe ese, ¿no? Del inglés, no sé, para quien tenga conocimiento de esto. Entonces, vamos a ir viendo diversos ejemplos de este tipo. Por el momento me gustaría que algunos de ustedes leyesen estas frases de ejemplo. Sí, segundo, ¿sang? Ichiban, ¿onegayishimasu? Sí. ¿Coreo wa ringo desu ka? Sí. ¿Coreo wa ringo desu ka? Sí. ¿Yorise san? ¿Are wa hon desu ka? Sí. ¿Moi chido? ¿Are wa hon desu ka? ¿Are wa hon desu ka? Sí. ¿Arigato? ¿Hirari san? ¿Soreo wa oranji desu ka? Sí. ¿Soreo wa oranji desu ka? Sí. ¿Andrea A-san? ¿Aなた no oca-san va医者 desu ka? Sí. ¿Aなた no oca-san va医者 desu ka? Sí. ¿Y aquí cómo podríamos responder? Queriendo. Sí, isha desu. Sí, isha desu. Sí, isha desu. Sí, isha desu. Podría ser, ¿no? ¿Y la otra opción? Ie, isha janai desu Ie, isha janai desu Ataneya-san, onegaishimasu Watashi no honwa nifongo no hon desu Watashi no honwa nifongo no hon desu Segini, asu-san Sorewa nifongo no hon desu Sorewa nifongo no hon desu Renata-san Arewa meki-shiko no tokei desu Arewa meki-shiko no tokei desu Arewa meki-shiko no tokei desu ¿Qué quiere decir esta última frase? Que ese reloj es mexicano Exacto, exacto Aquel reloj, ¿no? Si queremos aún establecer una distancia más lejana Aquel reloj es mexicano Hi I-des I-des-ne Bien, aquí quería ver un poco la pronunciación y vocales largas Con la mayoría de ustedes Pero están bien, están bastante bien Me da mucho gusto que han asimilado el concepto Bastante rápido Hi Yo aquí tengo una pequeña conversación Bueno, es más, dos pequeñas conversaciones Voy a ir eligiendo entre las personas con las manitas levantadas Para que la vayan realizando Jenny-san Tú vas a hacer A Y Stephanie-san B Del diálogo de la izquierda Abramos un paréntesis ¿En qué situación vamos a encontrar este diálogo? ¿O podemos encontrar este diálogo? ¿En la escuela? En la escuela, exacto ¿Por qué? ¿Qué sucede? Según ustedes ¿Por qué se confunden los libros? Exacto, ¿no? Le pregunta Ah, no Subimos en Kore wa anata no hondes ka Hai So des Arigatou semas Iye ¿No? En una situación también en la que la persona se está yendo Probablemente y se olvidó el libro, ¿no? Le dicen Ey, ey ¿Este es tu libro? De casualidad, ¿este es tu libro? Sí, sí, así es Ah, gracias ¿No? Eso es lo que sucede Hai Ahora Andrea Andrea Arevaro-san Y segundo Con el diálogo de la derecha Andrea Eres A Y segundo B Anagashimasu Ano Sore wa Orenji desu ka Iye Sore wa Mikan desu Ah Arigatou Hai So des Orenji no imi wa Nandesuka Naranja 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 desu Naranja Como verán tiene Pareció un poco con El nombre en inglés, ¿no? Orenji Hai Mikan Nandesuka Mandarina 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 Pero un tipo de mandarina Específica que Que Se cultiva mucho en Japón Es un poquito más dulce Respecto a la A la normal Que podemos conocer Nosotros Hai Sugini Ah Perdón Perdí la cuenta De quien realizó el primero ¿Quién fue el En el diálogo de la izquierda La primera vez? Yo Yo Ok Hai Arigatou Ok Hilary-san Hilary-san Y Atenea-san Por favor Hilary Eres A Atenea-B Doza Hai Ano Sumimasen Kore-wanata No Kondesuka Hai Suade Arigatou Ie Hai Este Ie ¿Qué significado Obtiene entonces En esta frase? En este Contexto De nada De nada Hai De nada Ie Después de un Arigato Siempre va a significar De nada Ok No va a significar Que nos estén diciendo no Bueno En realidad Si Pero El significado Es de nada De acuerdo Hai Para el siguiente diálogo Para el diálogo De la derecha Eh Ayúdenme Que algo me aparecen Las manitas No sé por qué Yo Brenda-san ¿Alguien más? Yo profesor Ok Renata Ok Brenda Tú vas a ser A Renata B ¿Vos? Hai Ano Sore wa Orenji Desuka Ie Sore wa Mikandes Oh Arigato Hai So Desne Ah Arigato Hai Entonces Eh A ver Eh Importante Con este tipo De 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 Pero Ya Luego Vamos A ir Aumentando El tamaño Eh Tenemos Léxico Tenemos Que Practicamos Entonación Y Practicamos También Las Estructuras Que hemos Estado Aprendiendo ¿No? Por ejemplo A ver Este Debió Ser Un Eh Dicho El día Viernes No indica el candy Pero Como el tema Lo estamos Viendo Hoy ¿No? Entonces Igual Y se Conecta Junto Con todo Lo que Hemos Visto Durante La Semana Anterior O sea Los Demostrativos ¿No? La primera Serie Eh La Pregunta Los Pronombres ¿No? Y Ya está ¿No? Que son las cosas Que hemos Estado Practicando A la vez Anterior ¿No? Hasta aquí ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta Que quieran Utilizar? Yo tengo Con los Adjetivos Demostrativos El uso De Sore Siempre Va a ser Cuando Hay Otra Persona O sea Otro Interlocutor Porque De eso Depende ¿No? La Cercanía Con El Objeto Pues A ver Eh Sí Si Aún Si lo haya Físico O También Podríamos Pensar Imaginar ¿No? O sea En el sentido Lo mismo Como utilizaríamos En español La palabra Eso ¿No? O sea Eso ¿Qué es eso? Igual Si vamos Por la calle Aún Si estamos Solos Vemos Superman En el cielo Decimos ¿A qué es eso? ¿No? Aún así Lo utilizamos Aún no tengamos Un interlocutor Definido ¿No? Lo que pasa Es También Que Podríamos Pensar Que Nos están Escuchando El resto De personas Y el resto De personas En este contexto Sería Mi interlocutor ¿Sí? Entonces Lo único Que tienes Que recordar Es el hecho De la situación De la distancia ¿No? Así que Haya Interlocutor físico Interlocutor Digital O imaginario La distancia La distancia La vamos A tener En cuenta Excepto Los casos Que ya Les comenté Por ejemplo En videollamadas ¿No? Ahí sí Ahí como Que un poco Un poco Las reglas Se saltan ¿No? Esto va a ser Siempre Core El que Se previne ¿Sí? ¿Se entiende? Ay Arigato Bien ¿Alguna otra duda? Yo Sí Adelante Los Demostratips Que vimos Eran singulares ¿Y Hay plurales? No hay No hay Como no hay No hay Número En el idioma Japonés O sea que No se expresa La El plural ¿No? Como podría expresarse En español O en otros idiomas ¿No? Estos adjetivos Demostrativos Pueden funcionar Tranquilamente En situaciones Plurales ¿No? Dependiendo Del contexto En sí O sea Una Yo puedo decir Kore Kore wa Ringo Y esa frase Kore wa Ringo Puede significar Esta es una manzana Como puede significar Estas son Unas manzanas Va a depender Del contexto O sea Si yo lo digo Kore wa Ringo Mientras señalo Una caja De manzanas Ahí Pues el significado Para nosotros Va a ser plural Sí Sí Gracias A ver Que hay una Pequeña variación En el En este contexto De la pluralidad De los Demostrativos Pero Creo que A ver Porque de hecho Un estudiante Me hizo notar Que actualmente Se utilizan Algunas variaciones Plurales De estos Demostrativos Pero Pues Son Variaciones Me debería decir Un poco inventadas ¿No? Un poco Por la necesidad De querer siempre Traducir algo De origen Extranjero O sea Japón Ahora Ha sido Bastante Embestido Por estos Idiomas Extranjeros Por diferentes Culturas Por lo tanto Hay muchas Personas Que intentan Ahora Traducir Al pie Letra Contenido De otros De otros Idiomas ¿No? Con esta necesidad Pues ahora Se está Creando una especie Como de Nuevo Idioma En el que Pues Se admite En ciertas Formas Plurales Que el Japonés No consiente De por sí Entonces Me mostró ¿No? Que había Una Una conversación Algo en internet En la que había Una Una pluralidad De este De estos Demostrativos Pero no es Correcta ¿No? El gobierno De la educación Japonés No los admite De hecho No se enseñan En los colegios Lo que sí Les podría Comentar Lo que Lo que sí En todo caso Es La pluralidad Se puede expresar A través de Adverbios ¿No? Por ejemplo Podríamos decir Takusan Takusan Ringo Muchas manzanas ¿No? Ahí sí En ese caso En ese caso Vas a entender Que no se trata De una Ni de dos Sino de muchas ¿No? Entonces El japonés Va a admitir Esta Variación En número ¿No? A través Del uso De algunas Palabras De cantidad O adverbios ¿Sí? No sé Si me Deje Entender Sí Gracias Gracias ¿Alguna Otra duda Para terminar? ¿Sí? Bueno Entonces Pequeña Pequeña Actividad Para el Día De Mañana Intenten Realizar Del Facículo De Ejercicios Del Workbook La Página 13 Página 13 En Cantidad Bueno Nuestra Página Página 21 Indica El Scand Del Libro ¿No? 21 Número 1 La Número 2 Aún No Porque Está Todo En Giragana Entonces Estaría Interesante Que vayan Realizando El Número 1 Son solo 4 frases Y pueden Ayudarse Del Diccionario Hay un Diccionario Muy Importante Que personalmente Utilizo Mucho Que es Gisho Gisho .org Y aquí Pueden Escribir Por ejemplo Las palabras En Inglés Esa 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 Pero Ya que El Libro En sí Les muestra Las palabras En Inglés Podrían Ayudarse De eso ¿De acuerdo? Para mañana Podría ser Interesante Si alguno De ustedes Lo puede Relezar Hi 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 Nos estamos Viendo El día De mañana Que tengan Todos Un muy buen Día Gracias Por haberse Conectado Yo sé Que siempre Es temprano Pero Veo siempre A todos Conectados Y eso Me da Mucho Mucho Gusto Nos vemos Mañana Matane Matane Arigato Arigato Arigato